Música Entre ellos vamos a pasar por la vía de la Rotava, municipio de Anfitrión, Vila Flor, Guía de Isora, a su paso por el núcleo de Chío, Santiago del Teide, Buenavista, Los Silos, Pasando por Erjos, El Tanque, Garachico, Icos de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla y Los Realejos. Se nos ha querido unir el Ayuntamiento de Vila Flor, que nos ofrecerá un desayuno en la plaza de San Pedro de dicho municipio, que al ser el más alto de España podemos decir con orgullo que tendremos la concentración y vuelta más alta de España. Yo en nombre de la cadena Playa Senato, el hotel Spa Playa Canaria, en nombre de ellos doy las gracias por habernos elegido de nuevo, eso es muy buena señal. Y sobre todo decir que ya se está convirtiendo en un acontecimiento no solo deportivo, que reúne a un gran número de amigos. Y simplemente eso, daros las gracias y que convierte esto en un acontecimiento tanto social, cultural como deportivo y que a la vez nos ayudáis turísticamente. Para Motor Arisa, el concesionario oficial de las marcas Renault y Dacia en Santa Cruz de Tenerife, con un corto recorrido en el espacio de tiempo que acabamos de inaugurar prácticamente, es un placer estar aquí apoyando a un Tenerife Turbo Club que destila buen hacer y cariño en todo lo que hace. Se nota en todos los detalles que está hecho con cariño y las cosas con cariño salen bien. Yo únicamente agradecer al club que se acuerde de la Guardia Civil de Tráfico. Nosotros sí que trataremos de hacer el máximo esfuerzo y prestar la máxima seguridad posible al desarrollo de la prueba. Y lo que sí me gustaría destacar es la importancia de la edición de este año, porque hasta ahora teníamos un dígito únicamente en los carteles publicitarios. Ahora tenemos ya dos dígitos, es la décima edición. Hasta dentro de 90 ediciones no tendremos un tercer dígito. Entonces, fíjense la importancia que a lo mejor alguno no se ha dado cuenta, pero yo creo que es muy importante valorar. Sí, así es un año más, vamos a intentar hacer una buena vuelta, como siempre trabajando entre todos juntos. También decir que Roger también es uno de los fundadores del club, uno de los más importantes también. Entonces, nada, como bien dice un dicho popular, que dice que hay que ser bien agradecido, y entonces hay que reconocer que el esfuerzo que hacen muchas empresas, y gracias a todos ellos, a empresas y amigos, que con toda esa ilusión que tienen, pues por eso podemos sacar esto adelante. También todos los miembros del club, que todos se desviven, todo el marco que cada uno puede, pues si no fuera por ellos esto no sale adelante. Yo solo no puedo hacer nada sin la colaboración de todos ellos. Cuando Juan Carlos me comentó la idea de participar en este evento, me parece una idea ya desde el tema familiar y el hecho de que lo hagan con tanto cariño, este conjunto de amigos, desde el principio nos gustó y dijimos que sí, y creemos que las características del evento y las del municipio son las idóneas, para que esta décima vuelta de Renault 5 Turbo, pase por Vilaflor y haga las delicias tanto de los aficionados del motor, como de los vecinos del pueblo de Vilaflor.